Sí, nosotros estuvimos en la visita de una delegación muy austria de Canaliras hace 5 o 6 meses, dándonos cuenta del estado casi calamitoso que tenía la delegación urbana de Canaliras, que había tenido un proceso, y terminamos acá faltando 96 cuadras. 96 cuadras de calles aportamos en esta ciudad, que es casi una maldita de esas calles, que hoy están en muy buen estado. Es una inversión de 30 millones de pesos, más caminería rural. Caminería rural periférica, un camino prácticamente nuevo que se hizo por el Paso Orozco, en el cual se invirtió más de 5 millones de pesos. También dentro de Tararira se hizo trabajo en cañería, alcantarillado, con lo cual sumamos casi un millón de pesos más. Es una inversión grande. ¿De cosas propias? Bueno, hay de todo. En lo que es la caminería urbana, en todo lo que se gastó, aproximadamente un tercio fue financiado por OPP. Después, en caminería rural, un porcentaje también por OPP, porque estaba dentro del plan anual de mantenimiento que nosotros lo ampliamos.